El perfeccionamiento del nivel educativo de primaria, así como la formación vocacional, unido a mejoras en la preparación de la fuerza de trabajo calificada, están dentro de los temas objetos de análisis por los educadores, que durante dos días debatirán como parte del seminario preparatorio para el próximo curso escolar en Cumanayagua. Continuamos con las nuevas formas de trabajo metodológico en el tercer perfeccionamiento, donde se continúa con las adaptaciones curriculares, con las nuevas formas del trabajo metodológico en las diferentes instituciones educativas, donde se le va a dar salida a todas las actividades del currículo para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje deseado en nuestro sistema educacional. De igual manera, se entrarán los debates en la gestión de gobierno para perfeccionar el desarrollo local, el trabajo preventivo comunitario y la gestión del presupuesto. A partir del trabajo metodológico, las proyecciones de trabajo de este curso, nos ha permitido trazarnos las prioridades para el curso escolar 2022-2023. Están encaminadas a la superación del profesional docente, a la generalización y profundización de la nueva forma del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, a la labor educativa preventiva, esencial en los momentos actuales, y al proceso de soberanía alimentaria en nuestras instituciones educativas. Como centro de esta prioridad, el trabajo metodológico a todos los niveles en ambas enseñanzas. Integrantes de los siete niveles educativos que conforman la red escolar en el municipio analizarán también las acciones que ejecutan en la reparación de escuelas, unido al debate de cuántas faltan por llegar para que los 75 centros en la municipalidad cuenten con una estructura certificada y logren un mejor proceso docente en correspondencia con los momentos actuales. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.